Estupendo. Tú has tenido grandes amigos de derechas, Pepe. Y los sigo teniendo. Bueno, uno que para mí era como mi hermano, que era Alfredo Landa. Y tengo montones de amigos a los que, bueno, procuramos evitar ciertas conversaciones porque, bueno, puestos a argumentar, pues que cada uno tiene las suyas. ¿Tú no hablabas de política con Alfredo Landa, por ejemplo? No, no, eso lo teníamos clarísimo Alfredo y yo. Entonces, lo que pasa es porque Alfredo era un carácter muy navarro y muy en su sitio y con Alfredo era mejor no... Pero tan amigos. Pero como, te digo, como hermanos. ¿Tú crees que seguimos instalados en una cierta crispación permanente en este país? Permanente creo que no, al menos yo seguramente tengo otras cosas que hacer o estoy haciendo mis trabajos, pero sí de una manera intermitente, de sí hay una constante en cuanto a echar leña al fuego. Tú viviste un episodio de estos de crispación. Fue en un homenaje que se le hizo a Miguel Ángel Blanco, creo que era en la Plaza de las Ventas de Madrid, y en ese homenaje actuaba Raimón. Sí. Y cantó en catalán y hubo un sector del público que le abucheó por cantar en catalán. Y tú te cabreaste. Sí. Yo no pensaba decir nada, pero no puedo evitarlo. Este es un acto que se celebra por la paz y la libertad. No sé desde qué extraño sentido de la libertad se silba a alguien que habla en su idioma. Me tocó actuar después de Raimón y yo, conforme estaba oyendo los silbidos, le dije, no, coño, no digas nada, venga, es igual. ¿Cómo que no voy a decir nada? Joder, ¿qué pasa aquí? Y bueno, fue además muy... porque me dieron para leer un poema de Bertolt Brecht, donde yo decía, bueno, el poema de Bertolt Brecht, vinieron, vinieron a por unos, como yo no era esto, no pasaba nada. Luego vinieron a por los comunistas, como yo no soy comunista, y alguno que le daba, ¡eh, claro, claro! Te decían en el público. Sí. Y que yo no elegía el poema, ¿no? Fíjate, me consta que yo creo que los primeros que hubiesen, no sé, estrangulado a los que silbaran, a los que silbaron, igual hubieran sido alguno que otro de los organizadores del acto, porque se volvía contra ellos, ¿no? Porque esto la gente lo organizaba el Partido Popular, ¿no? Pero, ¿por qué en un homenaje, además, con un título de por la libertad, por la paz, se puede acabar silbando a alguien que canta en una lengua que además debería ser patrimonio de toda España? Volvemos a lo que yo decía antes, la derecha en este país, o en un sector de la derecha en este país, se cree en posesión de una serie de verdades y una serie de posiciones de estar ocupando unos territorios no solamente económicos o políticos, sino morales, ¿no? Y cuesta trabajo, ¿no?, apear de ese burro a cierto personal.